Según un estudio efectuado por la Intendencia de Energía con base en información suministrada por las empresas eléctricas, los usuarios del servicio público de electricidad han sufrido un deterioro en la continuidad del servicio, específicamente en los dos indicadores principales con que se mide la continuidad del servicio de electricidad a nivel internacional. Me refiero a la duración promedio o tiempo promedio de interrupción por abonado y la frecuencia promedio de interrupción por abonado. Así tenemos que del 2013 se pasó de 5,8 horas de interrupción por abonado a 8,6 horas de interrupción durante el 2021. Y en lo que respecta a la frecuencia, se pasó de 7 interrupciones promedio por abonado en el 2013 a 8 interrupciones promedio en el 2021. Es importante aclarar que estos indicadores son indicadores globales, lo cual significa que si bien estos valores reflejan en un promedio de todos los usuarios, pueden haber usuarios que hayan experimentado mayor o menor cantidad de interrupciones y de igual forma mayor o menor cantidad de tiempo de interrupción por abonado.